Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 6 de febrero. Muere el diputado federal y precandidato del PRI a la alcaldía de Cuatuitlán, Iscali, Francisco Rojas, atacado a tiros el fin de semana. Sepultan a los dos sacerdotes asesinados ayer en Taxco. Los cárteles de Juárez y Sinaloa, tras la matanza de seis personas en Palenca, en Chihuahua, dice el fiscal de Chihuahua, ¿Y luego qué? ¿Y dónde están los responsables? Vinculen al proceso por lavado de dinero al que fuera tesorero del actual gobernador de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara. Los partidos Encuentro Social y del Trabajo postularán al expirista Fausto Vallejo, exgobernador de Michoacán, como su candidato al gobierno de Morelia. La Casa Blanca advierte que no habrá prórroga para que termine el programa DACA el 5 de marzo. Aclara que los dreamers no son blanco de negociaciones, pero que si no hay muro, no habrá acuerdo. Caen las bolsas mundiales tras el desplome histórico de ayer del Dow Jones. Aquí la bolsa mexicana de valores ha perdido más de mil puntos. Y en este momento el dólar interbancario se vende en 18.65 y en Ventanilla se está vendiendo en 18.90. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com, y usted está informado. Gracias. Gracias.